Es Caracasco, Alcate. Bueno, pues el programa de estudios de Bechos y Huic comenzará el día 25 de junio y concluye el 1 de julio. Constará de todo un conjunto de actividades de todo tipo, turísticas, culturales, divulgativas, didácticas... En su mayoría van a ser gratuitas y de carácter festivo, y sobre todo abiertas a todo tipo de públicos en el municipio o de todos aquellos visitantes que quieran venir a acompañarnos durante esa semana. El hilo conductor de esta nueva edición de Bechos y Huic serán los fondos marinos, nuestra riqueza y nuestras costas. Los escenarios principales donde se va a desarrollar esta semana va a ser la playa de Diaga y su entorno, y la esplanada del puerto viejo, pero también disfrutaremos de otras actividades en el puerto deportivo, en el hotel Igerese o, por ejemplo, en el restaurante Tampises. El programa de Bechos y Huic se ha diseñado para que todos los días de la semana podamos disfrutar de diferentes eventos, si bien el grueso del mismo se va a desarrollar fundamentalmente durante el fin de semana. Entre semana, nuestros visitantes y nuestros propios vecinos y vecinas de Chostarras podrán disfrutar en la playa de Diaga, donde habrá cursos de estarán de pádel, en el hotel Igerese, donde acogeremos conferencias sobre los distintos ecosistemas marinos y las jornadas de cine submarino, en el restaurante Tamarises, donde vamos a ser y vamos a tener el escenario de las jornadas gastronómicas, o en las piscinas de Fadura, y allí contaremos con cursos de buceo para los y las más intrépidas. El puerto viejo también será escenario de actividades, fundamentalmente en el fin de semana. Algunas con horario fijado de antemano, otras, en cambio, van a desarrollarse de manera libre. En la esplanada habrá, entre muchas otras cosas, un festival de fuego marino, un taller de cometas, y se instalará el área de restauración. En el paseo del puerto viejo habrá a sí mismo una exposición de postales marineras. En la playa, paseos de piragas, es norte popular, taller de pesca desde el espigón. Y en la carpa, y dentro de la Semana Submarina, una de las actividades que creemos que probablemente se convierta en actividad estrella de todo este programa, y es la participación de Yanivs Gustov, con quien, por cierto, además de escuchar sus charlas, habrá gente que podrá hacer una bajada submarina, una inversión submarina. Junto a él, en esas charlas divulgativas sobre nuestros fondos marinos, sobre la riqueza de nuestros mares y de nuestro litoral, participará en Manu San Félix y Leandro Blanco. Y disfrutaremos, como no, de la música. En la carpa del puerto viejo, durante el fin de semana, se acogerán dos conciertos patrocinados por la Fundación de la Obra Social La Caixa. El viernes 29, tomará parte del concierto el grupo Alma Afrobeat Ensemble. Y el sábado 30, actuarán Gaffeira Miura. Dentro de este amplio programa, se contemplan también muchas otras actividades. En el puerto deportivo habrá jornadas de buceo, podremos disfrutar de visitas teatralizadas, habrá cuentacuentos, habrá paseo de embarcaciones clásicas, habrá bucaña. Y los niños podrán participar en todas estas actividades. Y también, como no, recordar que podrán seguir participando en el proyecto de la Maleta Pedagógica Fundos Marinos. Un proyecto que hemos realizado y coordinado junto a la Obra Social de la Caixa, pero sobre todo junto a nuestro objeto Aquarium, que ha trabajado y ha dado acceso a un excepcional material que posibilita que nuestros niños y niñas, se espera que en torno a unos 5.000 escolares, tanto del municipio como de fuera, puedan participar en esta iniciativa. A mí no me gustaría terminar de hablar de estas semanas sin agradecer a todos y todas aquellas empresas e instituciones que van a participar Gobierno Vasco con Turismo Euskadi, Obra Social de la Caixa, Euskal Tel, Autoridad Portuaria de Bilbao, Metro de Bilbao, Consorcio de Aguas, Bilbao Turismo, el Centro de Diversidad de Euskadi, Coca-Cola, Bonito del Cantábrico, Bilbao Turismo, Elgar, Asociación Ámbar, y la participación local, como os decíamos, Derecho Aquarium, Cancha Quirola, Moda, Sergofi, Tarpón, Isas, Eburra, Aisean, Marisquería, Salico Vaso, y el Hotel Iberense, y Restaurantes Tamarises. Creo que no me olvido de nadie, bueno, por supuesto, la Diputación Foral de Lizcaya, que es junto a nosotros una de las instituciones que lleva años trabajando y ayudándonos a desarrollar esta iniciativa. Solamente decir que del 25 al 1 de julio, GECO es un punto de referencia para los y las que hechos tardas, pero para todas aquellas personas que quieran disfrutar de nuestro literal, de nuestras costas, que quieran venir a divertirse y a compartir un poquito de nuestro municipio. Gracias.